Todos los días, nuestras acciones y nuestros corazones deben reflejar el amor de Dios. Pablo nos recuerda en el libro de Hebreos que no debemos olvidar hacer el bien y compartir el amor de Dios, porque con tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué pasaría si en lugar de ver a la iglesia como un lugar de entretenimiento, la utilizáramos como un campo de entrenamiento para hacer algo audaz, algo que valga la pena vivir e incluso morir, como lo hizo Jesús? Cristo nos ha llamado a amarnos los unos a los otros y a ser los guardianes de los demás. El tiempo que tomamos de nuestras actividades diarias para compartir algo de comida o agua con nuestros amigos y vecinos, les pondrá una sonrisa en la cara. Este es el estilo de vida que estamos llamados a tener. Necesitamos ser relevantes para nuestras comunidades. ¿Cuántos de nosotros saltaremos de alegría cuando Jesús diga, Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Fue Mark Twain quien dijo, La amabilidad es el lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. De eso se trata el Día Mundial de la Juventud. Comprometerse a actos de bondad sostenibles que impactarán la vida de las personas a corto y largo plazo. El 17 de marzo de 2018, millones de jóvenes adventistas de todo el mundo se unirán para hacer las manos y los pies de Jesús, mientras organizan donaciones de alimentos y agua en todo el mundo. GYD-17 fue el mayor impacto digital que la Iglesia Adventista de Séptimo Día haya tenido alguna vez. Y GYD-18 será aún más grande. La Semana de Oración de Jóvenes es un momento para recobrar energías y recargarse espiritualmente. El enfoque de este año será el liderazgo. Por favor, visite nuestro sitio web gcyouthministries.org para obtener más información en la planificación de sus eventos. Juntos tomaremos la cruz y dejaremos que Cristo se vea a través de nuestras acciones. El Día Mundial de la Juventud nos une como campeones para la causa de Cristo. Aproveche el momento. Predique a través de sus actos de bondad. Únase a nosotros usando el hashtag GYD-18 y hashtag YWOP-18. Sé el sermón.